Ustedes, como cada martes de 5 a 6, ya es hora de encuerar las ideas y despojar las neuronas de todo el cochambre que arrastra la semana y las malas noticias que, pues para hacer 2017 no está pintando tampoco muy bien, creo que ya nadie tenía muchas esperanzas, pero bueno, algo bueno habrá que sacar de todo esto. Y, pues bueno, ahí vamos a hacer como, pues como ya es rutina un poco de todo, vamos a hacer un buen chile de arte, de cultura, de visuales, de poesía. Lo único que nos falta sería la música, pero eso igual vamos a abordar de manera ahí como un poco simpática, digamos, pues de pasadita pues. Y, entonces, vamos a empezar un poco con la cartelera, brevemente, breve y sutilmente. Y los muchachos de Cinemedia nos dicen que siguen abiertas las convocatorias, bueno, las convocatorias, las inscripciones para el taller de apreciación cinematográfica y cortometraje que llevan a cabo ahí en el Teatro José Lesec Sade. Teatro Popular José Lesec Sade, que es el nombre largo, pues, el nombre formal. Recuerden que los martes es para el taller de avanzados, sí, de avanzados. El grupo 2 y el sábado es el grupo 1. Entonces, todavía están a tiempo de inscribirse. El grupo 2, como ya les dije, es de 6 a 8 los martes, o sea, pueden escuchar el mensaje al desnudo y después se van corriendo. Tienen que ser de mayores de 18 años, supongo que también por el tipo de contenido que se aborda, ¿no? De repente las películas, no estamos acostumbrados, quién sabe por qué nos malacostumbran a ser muy pudorosos en la infancia ante el cuerpo desnudo y cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, para eso se requieren conocimientos básicos de cine. No se requiere que sean profesionales, porque si no, no estarían tomándose taller, pero sí que tengan ahí cosas básicas, ¿no? Supongo que movimientos de cámara, encuadres, enfoques, todas esas cositas que se aprenden. Que si no las saben, pueden ir al grupo 1, que ese sí es para público de 15 años en adelante. Tampoco hay, si no necesitan tener ningún tipo de conocimiento y en ambos se les pide que tengan disponibilidad para la lectura de textos sobre cine, historia de cine y teoría de cine. Esto me parece fundamental. Por ahí alguna vez una compañera me comentaba, que le había dicho un profesor suyo, que para saber ver cine tienes que leer cine. No es solamente un ejercicio, digamos, del audiovisual, sino también de la literatura. Entonces, pues dénse una vuelta ahí para que profundicen un poco sus conocimientos o para que se inmiscuyan en este hermoso mundo que es la cinematografía. También vamos a checar los talleres de primavera en el Resec. Lo que me encanta de este teatro es que pues sí hacen una avanzada a nivel social, cultural, ahí en el barrio de Analco, del Alto, pues de toda esa zona que está, la luz que está cruzando el río. Hoy martes también tienen, además del taller de cortometraje, tienen taller de talla en madera, talla, eso, digamos, pues tallar en madera, a las seis de la tarde. Me parece que todos los talleres de acá son de, pues son gratuitos, solamente se les pide que sean constantes y que asistan. Chum, chum, chum. Y bueno, si todavía, si tienen a sus chamacos y no saben qué hacer y tampoco tienen muchos baros para andar invirtiendo en clases de natación en la Nelson Vargas, pueden llevar a los niños al taller de arte para niños, justamente. Que es los martes a las cuatro de la tarde, entonces dense una vuelta, aprovechen un poco estas oportunidades que, no sé cómo sea el trato, probablemente sea una especie de subsidio estatal. Quizás lo patrocine el IMAG, sea como sea, me agrada creer que las personas que dan estos talleres, pues es gente que sabe, al menos los muchachos de cine saben de qué va su rollo. También dan, por ejemplo, talleres de tango, esta es una cosa muy simpática, los jueves de 4 a 6 y sábados de 2 a 4. Primera clase, jueves 19 de enero, o sea, ya pasó, pero todavía están a tiempo de entrar. En fin, danza africana, hay una sala de lectura, hay talleres de expresión corporal y danza contemporánea, teatro para jóvenes y adultos, en fin. Y una de las formas en las que podemos apreciar todo este tipo de cosas es en la marcha tamalista que sucede cada año ahí. Es una cosa muy simpática en la que se juntan todos y todas y hacen pues algo muy bonito. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué vamos a checar? Pues ya saben, ¿no? Los escenarios grandotes que ya no sé por qué les doy voz y ellos ya de por sí tienen un chorro de difusión, pero no nos importa porque de repente no se escucha tanto. No dejen de asistir a las sanas de cine del CCU, estos muchachos también tienen cosas muy buenas, pero creo que por ahora todavía no empieza nada. En fin, Capilla del Arte acaba de cerrar su temporada, entonces estén al pendiente porque probablemente en febrero, a mediados de febrero, la primera quincena es cuando generalmente lo hacen, vayan a estar abriendo nuevamente una exposición. Si les interesa, pueden ir a los miércoles de compañías artísticas. El Coro Sinfónico presentan solistas y duetos mañana 25 de enero a las 7 de la tarde en la Sala Sinfónica del CCU. La entrada es gratuita, solistas y duetos. Además de todo lo que ya saben, los talleres de cine, de literatura, todo lo que hace la librería que parece que es una chamba bastante buena. Va a haber música clásica, cuarteto reversi, violín, viola, viol, violín, violonchelo, o sea, una orquesta de cámara, el 5 de febrero a las 5 de la tarde en el Teatro del CCU. No sé qué día vaya a ser 5 de febrero, probablemente sea viernes. Domingo, domingo 5 de febrero, ahí dense una vuelta. Tiene un costo, pero súper, súper accesible, no más de 60 pesos. Los de 3 chelas, ahí están. No vayan, échense no más 3 chelas el viernes y se van por sus otras 3 chelas el domingo a ver un poco de música clásica. En fin, ¿qué más va a haber? ¿Qué más va a haber? Pues no hay mucho, no hay mucha marea en el mar. Las aguas están calmas. Y pues vamos a pasarnos a otras cositas, ¿va? Vamos a pasarnos ya de entrada antes de que se nos acabe el tiempo. Vamos a checar así como sutil, 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 sutil. Y brevemente, un poco las efemérides, que tampoco me encanta hacer esto, pero de repente es un recurso bastante accesible. Y además sucede algo muy simpático. El día de mañana se cumple un año más de Virginia Woolf. Ella nació el 25 de enero de 1882 y falleció el 28 de marzo de 1941. Virginia Woolf es de estas mujeres que son consideradas como una de las más, o no es que sean consideradas, es que es una de las más destacadas que tuvo la literatura y de estos personajes que dieron mucho al movimiento feminista, a las letras feministas, no precisamente feministas, pero sí de mujeres, ¿no? Entendiendo feminismo como esta literatura más bien política y las mujeres pues como simplemente una distinción sexual, ¿no? Hay una película que se llama Las Horas, en la que hay esta actriz australiana, no sé de dónde es. El punto es que hay una película en la que ya ha sido representada en Las Horas, ahí dense una vuelta. Y es también una de las, pues tristemente, una de tantas mujeres en las letras que se suicidó. Virginia Woolf falleció, ahora les digo, pues el 28 de marzo de 1941 y ella tenía bipolaridad, era bipolar. Es muy curioso porque también en esas épocas pues no se tenía un conocimiento tan profundo sobre las enfermedades mentales. Entonces era muy fácil que una persona, pues con unas condiciones no tan aptas de desembocar en todo este rollo, su última novela fue Entre Actos y después de haber escrito esta, le llevó una depresión súper, súper ruda. No solamente fue su condición mental, sino que después de la Segunda Guerra Mundial, pues se cayó su casa y tuvo una cosa súper, súper horrible que no lo permitió trabajar. En fin, se puso su abrigo, llenó sus bolsillos con piedras y se lanzó al río Ous cerca de su casa y se ahogó. Es muy curioso también, no es la primera mujer que se suicida, o tal vez es la primera, pero no es la única que se suicida en el mar. Algo tiene el agua y el sexo femenino que las lleva a ser una, pues a morir dentro, dentro de él, ¿no? Ah, mira, ahí hay un tema muy simpático. Siento que voy a enloquecer de nuevo. Creo que no podemos pasar otra vez por una de estas épocas terribles y no puedo recuperarme esta vez. Comienzo a oír voces y no puedo concentrarme. Así que hago lo que me parece lo mejor que puedo hacer. Tú me has dado la máxima felicidad posible. Ha sido en todos los sentidos todo lo que cualquiera podría hacer. Creo que dos personas no pueden ser más felices hasta que vino esta terrible enfermedad. No puedo luchar más. Sé que estoy arruinando tu vida, que sin mí tú podrías trabajar. Lo harás, lo sé. Ya ves que no puedo ni siquiera escribir esto adecuadamente. No puedo leer. Lo que quiero decir es que debo toda la felicidad de mi vida a ti. Has sido totalmente paciente conmigo e increíblemente bueno. Quiero decirlo, todo el mundo lo sabe. Si alguien podía haberme salvado, habrías sido tú. Todo lo que he perdido, excepto la certeza de tu bondad. No puedo seguir arruinando tu vida durante más tiempo. No creo que dos personas pudieran ser más felices que lo que hemos sido tú y yo. Y esa fue su última nota a su marido antes de suicidarse. En fin, le recomiendo que se den una vuelta por toda la obra de Virginia Woolf. No estoy seguro de cuántos libros haya escrito, pero sin duda fueron varios. La señora Dalloway creo que es de sus más reconocidos. Entre actos y los años, si no me lo recuerdo, son como que de repente los que más suenan. También tiene cuentos. En fin, dense una vuelta y pues antes que se termine de enero estaría bien darle una releída a Virginia Woolf. Y también, 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 el 30 de enero de 1948, algo tuvieron los 40, los 60 y los 2016 tienen algo. El 30 de enero de 1948 fue asesinado Mahatma Gandhi, este pacifista que, pues, bueno, ya todo el mundo lo sabe. Hay churros de películas y es como una de las insignias de la paz, ¿no? Es como estos símbolos del pacifismo. Fue él, además de que, pues, bueno, su actividad política fue, sin duda, una, pues, un acto de paz, ¿no? Desde luego, también, como todo, tiene sus críticas, ¿no? No, 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 no sé si todos sean totalmente buenos o totalmente malos. En fin, su muerte sucedió de la siguiente manera. Él iba a ir a una reunión para rezar en Villa Bajaban, Nueva Delhi, y fue asesinado a los 78 años de edad por un sujeto llamado Naturam Ghotse, radical hinduista que, aparentemente, estaba relacionado con los grupos ultraderechistas de la India. Ya saben cómo es la ultraderecha. Y, como era el partido hinduista HaHasabha, quienes la acusaban de debilitar al nuevo gobierno, con su insistencia en que le fuera pagado a Pakistán el dinero prometido. Ambos, bueno, el cuate que lo mató y su cómplice, Narayan Apte, fueron juzgados y condenados a muerte. Y esto sucedió al año siguiente, el 15 de noviembre del 49. Pero, como esto fue un acto político, se le atribuye, digamos que, como dicen, el autor intelectual del asesinato probablemente fue el presidente del partido HaHasabhan Binayak Damodar Sabarkar. Bueno, no importa, igual no creo que se les haya pegado en la cabeza. En fin, me parece que... ¿Cuánto tiempo nos queda antes de irme a una pausa? Sí, una pausa. ¿Sí? Ah, pues nos vamos a hacer una pausa y ahorita volvemos para ya hablar sobre otro personaje del cual les quiero compartir muchas cosas. Ahorita volvemos, si están escuchando Mentes al Desnudo o puede que no estén escuchando nada. Vamos y volvemos. Gracias. 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 A Salvador Dalí. A Salvador Dalí. Entonces, pues, ahí el cuate tuvo un chorro de influencia. Y como para no dejarles con el dato incompleto, es el Bitches Brew de Miles Davis. Ese tipo de jazz que yo, la neta, todavía no le termino de entender mucho. Pero que, pues, al menos en su época fue como súper pesado, ¿no? Y es como de esos discasos, según. Entre las portadas, entre los retratos que hizo, también ilustró a este presidente famoso, a John F. Kennedy. ¿A quién más? ¿A quién más? A Baron Edmund de Rothschild, cuyo nombre me suena, pero no sé quién demonio sea. Ja. ¿Qué otra figura importante estuvo por ahí? Chum, chum, chum. Chum, chum, chum. Ah, pues trabajó para varios. El príncipe Abdel-Malek al-Saúd, que no sé quién demonio sea, pero que seguramente se precisa como alguien importante dentro de estas culturas orientales. Ha de haber sido un príncipe billetudo que le encargó una chamba y se la hizo muy a todo dar. También hay uno de un autor, bueno, un retrato de Jimi Hendrix ahí, súper psicodélico. Es todo, es todo una aventura meterse a su chamba. O sea, pareciera de repente que no tiene fondo esta cosa, como que ves una de sus piezas y puedes entrar una y otra y otra y otra vez y nunca vas a terminar de descifrarlos. Tiene por ahí también una especie de altar que hizo en el que era una como una chiquicapilla donde estaban retratadas, digamos, varias países, varias, varios pasajes de varias religiones. Bueno, según de todas las religiones, ¿no? De todas las religiones eso sería imposible, ¿no? Porque ha de haber como un millar en todo el mundo, pero era una especie de cueva en la que entrabas y todas las paredes y el techo estaban recubiertas de obras y de arte. No sé qué le pasó, pero ya no existe esa cosa. Después lo intentaron recrear, pero así como que digamos que el original, pues no, por ahí bailó. Y para que no les cuenteen, por ahí hay un autorretrato súper psicodélico en el que, autorretrato ese sí, auténticamente, en el que sale con la lengua de fuera y son rocas. Y se me hace que estaba viendo su ácido en su propia lengua mientras dibujaba esto. No lo sé. Pues bueno, ahí dénse una vuelta, escuchen esta música. Creo que la mejor manera para ver este tipo de cuadros es justamente escuchando lo que están, bueno, estos discos que ilustró, ¿no? Te da un contexto súper agradable, como que te permite entrar más en este rollo, ¿saben? Como que entender todas las capas, todos los, digamos, los planos visuales, ¿no? Los colores, las composiciones. Es un debraye bien chido. Dénse una vuelta, Mati Clark Wayne, lo pueden buscar como maticlarwainart.com y ahí aparece. Y ahora sí le voy a decir al chicharroín que se dé su vuelta, que ya anda por acá. Ya me llegó el olor a patas, de repente. Ja, pásate, pásate. Vamos a hablar un poco sobre otros temas. 34, nos queda un poco de más de media hora. Ah, ya antes de que se me olvide, ¿qué hubo? No se les olvide que mañana hay círculo de escritores acá en el restaurante que está a la vuelta, en la 15. En la 15, en frente del Carmen. 15, ajá, en frente del Carmen. Hay patrocinado. Bueno, no es patrocinado, porque cada quien tiene que pagar sus cotorreros, ¿no? Pero, pues, los muchachos de Saber Sin Fin están ayer pendientes. El doctor Abel Pérez, ¿cuál se llama? Leticia Díaz Gama, claro, ¿cómo olvidar su nombre? Ellos dos, digamos, que lo llevan un poco a cabo y ya pueden ir a compartir sus talaches, sus escrituras. En fin, ¿qué onda, chicharroín? ¿Qué te haces? Pues yo también vengo a dar información importantísima. A ver, dinos. Mañana es el círculo de lectura. El otro, la competencia. Es la competencia, el círculo de lectura. Estamos aquí, vamos a estar en, eh, también la competencia, en frente del Carmen, en el restaurante monarquista. Hola. Vamos a estar a la 5 de la tarde. ¿A poco? Porque quiere llegar. Va. Aceptamos chavos desde 15 años en adelante. Desde 15, más chavitos, ¿no? Bueno, es que luego no se aguantan. Luego no se aguantan. Luego no se aguantan, sí. Ajá. Eso es que mejor 15 es la edad. Ándale. ¿Cómo te trata la vida, Isis? Pues me trata, más o menos, dijera el memo. ¿Cómo ves las crisis? Está, está terrible. ¿Cómo ves al Donald Trumpas? Fíjate que lo más, eh, lo más pinche del Trump. Ajá. Es que ya de entrada, ¿no? Salga con que nada de español en Casa Blanca. Ah, claro. Fíjate que es un rollo mucho más, más allá del racismo, es un rollo lingüístico, ¿no? O sea, de por sí creo que los gringos son de los únicos países en los que la gente, eso de hablar dos idiomas, pues no se les da, ¿no? Acá es por ignorancia, allá es por orgullo, ¿no? Así es, sí, la verdad es que sí. Entonces es muy triste, ¿no? Muy triste porque se está olvidando de la pequeña y gran mayoría y que somos la primera minoría grande en Estados Unidos, ¿no? Sí, los mexicanos. Los dos millones, creo. Así es. De puros mexicanos. De puros mexicanos. O sea, no contando latinos, mexicanos. Ajá, sí, sí. Entonces sí está, pues se ve bastante triste el panorama, ¿no? Eso sí. Y algo que he notado es que no ha salido ninguna sobre sus políticas culturales. O sea, el canal no ha hablado nada sobre eso. Pues mira, creo que la única política cultural que tiene Trump sería darle unas billetotas a Playboy, ¿no? Y que Playboy maneje la cultura de ese país, ¿no? Pues la pornografía, ¿no? Pues yo, mira, yo le voy más a Stephen King, publicó sus primeros cuentos en Playboy y un chorro de escritores, pues era el único espacio donde les daban. Quieres o no, Playboy tenía, ¿no? Cierta parte de cultura muy underground, ¿no? O sea, como que los primeros, los escritores mandaban ahí sus publicaciones porque no había otros. Y este señor, ¿quieres o no? Bien, ¿no? O sea, yo algún día tuve algunas Playboy en las manos y bien. O sea, tenía, así como tenía desnudos, sí tenía contenido. Y a eso da para hablar un tema, ¿no? Claro, claro. Porque también era como parte de esa idea, ¿no? Del señor elegante que sabe de lectura, de vino, así como el estereotipo, ¿no? Y además de viejas encuerdas, ¿no? Sí, así es, ¿no? Claro, claro. O sea, digo, un desnudo, así como puede ser muy bueno, puede ser muy artístico. Sí, digo, seamos honestos, no es lo mismo la Playboy a tu maestra o José Mase, al libro vaquero, ¿no? Al libro vaquero, así es, ¿no? También tiene ahí su caché. Sí, o sea, hay este, estatus, ¿no? Ajá. Hay estatus, sí. Pues sí, estatus es la palabra, sí, sí. Pues, ¿qué nos vienes a compartir, Chicharín? Pues, mira, me encontré este librito, ya habíamos comentado que la Universidad Veracruzana, con su editor, que es este gran maestro Sergio Pitol, pues está haciendo bastante en poesía, en literatura, en cuento, en todo esto. Y ahorita nos trae a, yo no lo había visto, igual ya tenía su rato, a Octavio Paz, es una compilación de todos sus libros de poesía, entonces está con el nombre de Poesía, Pan de los Elegidos. Entonces trae todas, ¿no? Trae una selección, ¿no? De cada uno de sus libros. Trae, por ejemplo, Bajo tu sombra, que fue la primera, ¿no? Ah, sí. Paz joven, ¿no? Si te hablamos de 18 años a 23. Ok. Entonces, de 1935 al 44, entonces es un Paz muy joven, después viene Calamidades y Milagros, Semilla por un Himno, o sea, tiene casi todos los libros, Águila o Sol, ¿no? La Estación Violenta, Días Hábiles, Salamandra, o sea, la verdad es que está bastante completo para la poesía de Paz, claro, una selección bastante rigurosa, pero buena, ¿no? Yo creo que ya viene el Octavio Paz. Pues siente que no es que no me caiga bien, simple y sencillamente, como poeta es bueno, o sea, eso no lo podemos negar, ¿no? Que como personaje público o como hombre tenga sus asegúnes como todos nosotros, ¿no? Porque también es eso, o sea, ¿qué debemos de entender de los poetas? Debemos de entender que son seres humanos. Sí, sí, porque Fede que he escuchado muchas opiniones, o sea, muy radicales, ¿no? Claro, sí, 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 claro. Hay quien lo super elogia o quien, ah, es que ese bicho hay. Sí, o sea, sabemos que era priista, pues sí, ¿no? Sabemos que tuvo ahí sus cosas muy machistas, sí, ¿no? Pero yo te diré que si vamos a su obra, pues bien, su poesía es muy buena. Pues échate algo ya que andas por ahí. A ver, ¿qué nos echaremos del Paz? ¿Tú traes algo? Ya vi que traes un librito. Más o menos. A ver, dinos, ¿de qué se trata? En lo que yo busco aquí. Pues es esta mujer que ya he traído un par de veces que, la última vez que lo leí me gustó mucho, la penúltima vez que lo leí como que creí que habían malgastado mis ochenta pesitos. Entonces es como que ahí tiene algo la sacila, la ide Collins que creo que depende del humor en el que estés o te caer bien o te caer muy mal. Pues es como todo, ¿no? Pues no te decía, de pronto hay autores y hay edades en las que, pues no, ni el autor ni la edad te da, ¿no? Y de pronto un día resulta que ese autor por fin lo asimila, ¿no? Y dices, órale, ¿no? Igual nos faltaba tiempo o no sé qué pasa, pero sucede, ¿no? Sí, por ejemplo, al que se elogia mucho de repente es el Germán Gese, que según, oh, la superlectora para adolescentes, de mí nunca me entró cuando se abrazaba. Pues no. De pronto, sí, el famoso lobo estepario, ¿no? Ándale, a mí la edad te me aburría mucho. Sí, ups. Pero bueno, les voy a leer este del Paz Joven, ¿no? Este se llama Bajo tu sombra clara o Bajo tu clara sombra, ¿no? Es un sonetito, ¿no? ¿Quién no ha hecho sonetos? Digo, cuando empiezas en la poesía o cuando estás más chaval, la verdad es que emulas los sonetos que escuchas, ya sea de Sor Juana, ¿no? Todo eso. Y bueno, comentan que después de Sor Juana, pues Paz es el que más o menos dominaba toda esta cosa del soneto, ¿no? Dice, sonetos. Uno. Inmóvel en la luz, pero danzante, tu movimiento a la inquietud que cría, en la cima del vértigo se alía, deteniendo no al vuelo, sino al instante. Luz que no se derrama ya diamante, fija en la rotación del mediodía, sol que no se consume ni se enfría, de cenizas y llama equidistante. Tu salvo es su segundo congelado, que ni presura el tiempo ni la mara, preso en tu movimiento ensimismado, tu cuerpo de sí mismo se desata y cae y se dispersa tu blancura, y vuelves a ser agua y tierra oscura. Dos. El mar, el mar, y tú, plural espejo, el mar de tono perezoso y lento, nadando por el mar del mar sediento, el mar que muere y nace en un reflejo. El mar y tú, su mar, el mar espejo, roca que escala el mar con paso lento. Pilar de sal que ablande el mar sediento, ser y va y ven, y apenas un reflejo, de la suma de instantes en que creces, del círculo de imágenes del año, retengo un mes de espumas y de peces, y bajo cielos líquidos de estaño, tu cuerpo que en la luz abre bahías, el oscuro oleaje de los días. Muy loymadito, ¿no? Ah, y ese soneto. Ah, con ese ritmito ahí. Sí, sí, o sea, ahí es donde la rima, ¿no? Ándale, ahora, ahora, ahora. Así es, la rima, no quiero decir lo mismo que la rima, pero es de la rima. Qué naco eres, chichero. Es, este, cultura popular. Cultura popular, sí, sí. Pues mira, y hablando de, ah, porque se va a estrenar, como ya sabes, como la gente ya sabe, la segunda película de Trainspotting. Ya. Esta película de drogas y de junkies. No, ya no sé qué es eso. 20 años después, no, tú no sabes, no. Ya no sé, no, ya sé, sí. Pues te voy a contar que es de una película que va sobre drogas y sobre excesos. Y ahora ves a los personajes, están peor que el chicharrín. Pues sí, más o menos. Unos días se murieron, güey, ¿no? Ajá, de hecho. Y entonces a esta mujer se le ocurrió hacer un, una, un puestnita que se llama así. El insomnio me hace alucinar, no necesito químicos en mis linfocitos, algo mejor que el sexo, opio, fiebre mental, grito en mi cama, sudo, me evaporo, sudo, no necesito que la droga me abandone para estar aburrida, deprimida, estar limpio, el mundo cambia. You must learn how to entertain yourself. Insatisfacción. No necesito químicos para despojarme, hacer catarsis, junkie de nada, rara, everything's changed, junkie insatisfecha, las calles están llenas de droga, toxoplasmosis, es el fin, everything's changed. No hay finales eternos, true love, hundirme. Está como muy, digo que a veces, a veces, a veces se me hace muy mamón y a veces se me hace como, qué chido que existe este tipo de cosas, ¿no? Yo no las escribiría, pero qué chido que existe este tipo de cosas. Entonces nos vamos a hacer una pausa antes de que se nos acabe el tiempo. Y ahorita volvemos a ver qué se nos ocurre en estos últimos 15 minutos. Así es. Estamos escuchando mentes al des, bueno, yo no, ustedes están escuchando mentes al desnudo. Vamos a hacer una pausa y ahorita volvemos en unos minutitos. Gracias. 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 ¿Impreso o escrito? ¿No? Impreso ¿verdad? ya es la reimpresión Orale Sí, el maestro Renan viene y y aparte de sus libros venden practices. haces Cine donde homenlas no, no el maestro bueno no y así como este les puedo echar otro ahí está hielo escrito el hielo escrito termina Mojendo el papel, el pa peligra Porque puede referirse al padre cuando no al palabrista que es hoy hueso y piel y pelo son andrajos de solo uno de carne otrora, caliente, saliente, pendencia, lleva toda F con su palito vigía. Ito, vigilante, crece buscando arriba y adentro. Ah, entro. Eso sí, la cueva ha de tener rupestre conflicto con sus bisontes grabados en vivo, en vivo a la perpetuación del alfabeto. Alfabeto, eto, teto, yoto, yo, todo, dijo el culpable cuando le acusaron de hacer nacer lo escrito tan real como hielo que congele el papel en papel que licua sus sueños en los pantalones. Hola, hola, hola. ¿Cómo ves el juego de palabras, no? Pues yo creo que está muy cachondo el rollo para las cinco y media de la tarde, ¿no? Sí, 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 está. Bien, bien, el doc. Pues ya que andamos en esas y hablando de ancianos que escriben como ancianos, me acuerdo de este poemita que, porque hoy hace rato estaba escuchando una canción y dijimos, vamos a, vamos a poner, ándale, vamos a, vamos a poner algo así como más, más old school, ¿no? Súper clásico, ¿no? Sí, clásico, muy bien. Entonces vamos a leer, les voy a leer ahí algo, chiquito. ¿De quién es? ¿Qué dice? Ahorita vas a ver. Ah, cómo no, cómo no, ya vi quién sos. Por una senda van los hortelanos, que es la sagrada hora del regreso, con la sangre injuriada por el peso de inviernos, primaveras y veranos. Vienen de los esfuerzos sobre humanos y van a la canción y van al beso y van dejando por el aire impreso un olor de herramientas y de manos. Por otra senda yo, por otra senda, que no conduce al beso aunque es la hora, sino que merodea sin destino. Bajo su frente trágica y tremenda, un toro solo en la ribera llora olvidando que es toro y masculino. Soneto, eso es un soneto. Sí, totalmente. 4-4-3-3. Y un torito solo en la ribera, que se le olvidó que es toro y que es masculino. Ese es un paisajazo, ¿no? Sí, claro, claro, claro. No, Miguel Hernández es buenísimo, ¿no? Su poesía es muy buena. Sí, sí. Y no sabes cuándo murió o cuándo... No sé qué fue en la Guerra Civil Española, pero no sé. No sé bien el dato, pero fue en la Guerra Civil. Ah, todavía falta, todavía falta. Marzo. Ah, mira, nunca lo había visto en vida. Bueno, nunca. Ah, ¿no lo habías visto? No sabía cómo era. De hecho, el poema más famoso es el que le hace a su niño. Ajá, el de las nanas de la cebolla. Creo que ese fue de los primeros poemas que leí en este programa. Gente, que estaría bien. Ese en marzo hay que hacerle un pequeño homenaje. Pues sí, no estaría mal hacer ahí un... Claro que nos vamos a ver bien este... Así de que, ah, le van a hacer un homenaje al españolito, ¿verdad? Pues, ya después hacemos uno a... ¿A quién? A tu cuate, El Paz, ¿no? No digan. No, sí, no, güey. No le doy homenaje, no te preocupes. No, güey. No, el día que me invitaron, porque ves que hace dos años, fueron los 100 años de Paz, me invitaron a una ponencia. Nada, estimado, ya les di con todo y me echaron. Sí, claro. Y como que, no, no les vamos a volver a dar el micrófono. La gente joven no habló bien de él. Éramos varios. Y los viejitos, ya sabes, lamiéndole el culo, hasta así, ¿no? Y nosotros, güey, no, güey. O sea, Paz, esto, 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 güey. Y así como que, ups. O sea, ya no nos volvieron a imitar. Que también creo que de repente hace falta ese tipo de... Claro, porque también es un debate, ¿da? Para un debate. Pues sí, digo, no es un... Ahora sí que ya que tenemos el estereotipo a la mano, no es un Trump cualquiera, ¿no? O sea, es como lo que pasa con este cuate que se suicidó el 2 de octubre. ¿Quién? Que estuvo en el 68 y se acaba de suicidar. Ah, este señor, el maestro, también ya grande. Déjame acordar cosas. Sí, sí, sí. De repente, la neta, hace falta una crítica de la derecha, pero bien hecha, ¿no? Sí, sí, me acuerdo. O sea, hay comentarios, pues, que sí, de repente uno como desde sus trincheras izquierdosas, también de repente le hace falta una cierta visión. Al menos a ver qué se dice bajo la razón desde los otros ámbitos, ¿no? Creo que hace falta intelectual hoy desde... Sí. De todos lados, ¿no? Que defiendan su postura y que la defiendan bien. Sí, sí, sí. Sí, efectivamente. No me acuerdo de este señor. Alba, Alba, quién sabe qué. Alba, claro. Bueno, sí. Nos quedan, ¿qué? Tres minutos. Tres minutos. ¿Te echas algo o echamos un cotorreo? Te echo algo. Ahora, 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 ahora. Acabas que no se hagas para decirle de acaso. Letramantía. Abro la letra y veo. La araña de tinta que amenaza. Sus fulgores me hacen su convicto. Silencio, una muda claridad por dentro. Mientras afuera la verdad engaña. Resbalan en cascadas letras muertas. Por la conjura de los adjetivos. De nada, de nada sirven los pronombres. Marcas de no sé qué materialidad articulada. Sin el velo en la página del limbo. Los verbos destornillan y entropel. El libro donde pasto no deplora. Su tormento elevado en el atril. Apasionada sufre en las rodillas. Caídas de lo alto del nombre. Hombre y fervor. Declinada virtud de la letramantía. Que a veces nos endulza con su palábrica. Y otras nos amarga con la letra infame. Digo que me encantan estos personajes. O sea, me agrada creer que la inspiración de estas cosas están así como que, chen, ¿y ahora qué escribo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y veo en su pluma y empiezan a... A garabatear. Así es, y soltar palabras. Así como que, esos poemas que son de cosas tan aparentemente banales, como que se me hace que es el mejor resultado del ocio, ¿no? Sí, de hecho, El Paz tiene uno que de pronto, además te lo voy a leer. Dice, es la introducción de Águila o Sol. Comienzo y recomienzo y no avanza. Cuando llego a las letras fatales, la pluma retrocede. Esa provisión implantable me cierra el paso. Ayer, investido de plumas, poderes, escribía con fluidez sobre cualquier hoja disponible. Un tronco de cielo, una mano impávido entre el sol y mis ojos. Somprado, otro cuerpo. Todo me servía. La escritura del viento, la de los pájaros, la del agua, la piedra, la adolescencia, tierra varada, etc. El otoño pastoreaba a grandes ríos, acumulaba frases inmortales, grabadas, ta, ta, ta. Hoy lucho a solas con una sola palabra. Mira, ahorita nos acaba de decir el buen Juan Daniel Luis González de Alba, claro. Sí, sí, sí. Y estaba pasando por alto, qué bueno que me recordó este carnal, que este sábado, ahí antes de que se nos acabe el programa, este sábado van a hacer el primer gran concierto de la lengua del año. Ya saben que este café, el galengo siempre organiza, pues actividades chonchas, se traen de repente a dos, tres personajes bastante destacados dentro de, pues del ámbito musical, cultural, artístico, que le echa ganas, ¿no? Este, y pues bueno, ya, al pronto, de hecho se me hace pronto para ya estar aventando conciertazos, o sea, chido, ¿no? Pues qué bueno. Y va a tocar el buen Iván García, que pues ya saben que es de los rockstars del... Y ahí mandamos el abrazo a Isaac, que toca la bataca. Ah, que toca con él. No sé si vaya a estar él solo, Iván García, o si va a tener músicos por el escenario que hay. Claro, es chiquito. Este, pero bueno, de cualquier manera. Y si quieren, nos pueden dar tres promociones de consumo en chela o vino en el pago de la entrada, es decir, esta, ahora sí que si me mandan mensajito de que quieren ahí un promo en tragos, pues, péguenme un grito, y ya con que paguen su cover, ya ahí se les van a hacer unas pequeñas cortesías. Tres, entonces ahí si quieren, mándenme sus datos, su nombrecito y ya, para que le caigan. Es este sábado a las 10 de la noche, este sábado es 28 de enero. Ah, pues ya se va a acabar en enero. Ya. Entonces, pues, ya están enterados. El primer gran concierto de la lengua del año, y ahí estén al pendiente de la actividad que realiza la lengua, pues siempre hay, pues siempre tienen foro para todos, ¿no? De repente, a veces puede ser, y no lo digo particularmente de la lengua, pero hay cositas que, pues, uno salen de la pista porque no son de nuestro interés, pero no, por eso pierden calidad, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, dénse una vuelta, y la próxima semana nos va a acompañar Juan Daniel Flores para las críticas vitales. Ahí estén al pendiente también para, para controlar un poco en torno al cine y ya estás, pues, esta función más política. Bien, bien, le mandamos un saludo. Sí, y un abrazo bien afectuoso, les viene a todo dar. Entonces, pues, ahí está. Si quieren, hay unas calles, si ya os péguenme un grito. Y nos vemos la próxima semana, porque ahora sí ya se acabó el programa. Ya se acabó. La próxima semana, además de críticas vitales, voy a traerles ahí unas sorpresitas. Se va a desnudar Andrés Gaspar. Estén pendientes, pendientes del micrófono. No quiero que los dos públicos se me vayan. Entonces, le quiero dar gracias al doctor Abel Pérez Rojas por darnos el espacio, a toda la banda que está acá chambeando arduamente, a David, a Marina, a Monse, y no dejen de sintonizar el mensal de la próxima semana. Creo que no he hablado acá al aire sobre... No. Hay que hacerlo. Hay que hacer algo simpático. Claro, ideas, buenas ideas. Sale, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, lean mucho, vayan a todas las cosas de la cartelera. Y salud, por si se van de tragos el viernes. ¡Ay, nos vemos! Chau.